El dueño te enseñó para sufrir así Si pobre fue mi amor, mi vida yo te di Hoy paga con tu ausencia esta humilde pasión Dejando mi alma enferma de tanto padecer Dejando mi alma enferma de tanto padecer No comprendiste mujer, es tu amor fiel, el dueño te prende Cariño verdadero jamás sintió tu ser Que el tiempo ha de ser el que te hará ver tu mal proceder Llorarás un cariño como yo te lloré No comprendiste mujer, es tu amor fiel, el dueño te prende Cariño verdadero jamás sintió tu ser Que el tiempo ha de ser el que te hará ver tu mal proceder Llorarás un cariño como yo te lloré Que daño te enseñó para sufrir así Si pobre fue mi amor, mi vida yo te di Hoy paga con tu ausencia esta humilde pasión Dejando mi alma enferma de tanto padecer Dejando mi alma enferma de tanto padecer No comprendiste mujer, es tu amor fiel, el dueño te prende Cariño verdadero jamás sintió tu amor fiel, el dueño te prende Llorarás un cariño como yo te lloré No comprendiste mujer, es tu amor fiel, el dueño te prende Cariño verdadero jamás sintió tu amor fiel, el dueño te prende Que el tiempo ha de ser el que te hará ver tu mal proceder Llorarás un cariño como yo te lloré 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 Amor de mi alma regresado No quisiera que el destino no te pare Tus caricias siempre fueron mi existencia Amor de mi alma no quisiera perderte Tus caricias siempre fueron mi existencia Amor de mi alma no quisiera perderte Solo un recuerdo me quedaba de tu amor Y como un niño siempre imploraba Que volvieras hacia mí Que volvieras hacia mí Quiero sentir tu calor Tus caricias siempre fueron mi existencia Que volvieras hacia mí Que volvieras hacia mí Llorarás un cariño como yo te lloré No quisiera que el destino no te pare Tus caricias siempre fueron mi existencia Amor de mi alma no quisiera perderte Tus caricias siempre fueron mi existencia 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 Que volvieras hacia mí, quiero sentir tu calor, tu estupido, ya no te vaya, que volvieras hacia mí, quiero sentir tu calor, tu estupido, ya no te va. ¿Por qué no me comprendes? Alicia, lo que te amo, no ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más, pa' de la noche triste, pensando en tu cariño, no ves que tú podrías acabar con mi ticí. Yo sufro mucho Alicia, a mí me duele su alma, me estás tú destrozando, ha visto el corazón. Yo sufro mucho Alicia, a mí me duele su alma, me estás tú destrozando, ha visto el corazón. ¿Por qué no me comprendes? Alicia, lo que te amo, no ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más, pa' de la noche triste, pensando en tu cariño. Yo sufro mucho Alicia, a mí me duele su alma, me estás tú destrozando, ha visto el corazón. Yo sufro mucho Alicia, a mí me duele su corazón. Me estás tú destrozando, me estás tú destrozando, ha visto el corazón. Anda, cómo estás tú där y que está셨amente del corazón. Yo sufro mucho, no ves que tengas tú ничего. Yo sufro mucho, me estás tú glow en mi. partida, tendré que terminarme, sufriendo por tu amor, es un presente sentimiento, el viejo en mi partida, tendré que terminarme, sufriendo por tu amor. ¡Gracias!